El querido amigo de Carlos Manuel Estefanía, también a todos los oyentes de la Tartulia de Estocolmo por FM 91.6 Radio Buchirca. Es el magazine en español, la revista en español que hacemos desde Estocolmo al mundo. Y bueno, en este día tan especial, hoy desde Miami, me da mucho gusto entrevistar, reconocer al gran creador del sonido de Miami. Él es innovador, humilde, con buen humor, un pionero absoluto, el maestro Carlos Oliva. Querido Carlos, gran gusto de tenerte. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por visitarme, gracias por darme la oportunidad de saludar y dirigirme a todo el público que ve tus programas. Bueno, muchas gracias. A ver, para mí realmente es muy interesante esta entrevista. Y yo quiero contarte que en este momento nos están escuchando a través de la Tartulia de Estocolmo, muchos hispanos, muchos latinos, pero además particularmente muchos cubanos que se han exiliado en Suecia. Y bueno, por lo tanto, allí hay un clima de emoción y de identificación seguramente personal que va a llegar también cuando podamos disfrutar de algunas de tus creaciones. Pero yo te tengo presente como intérprete de temas y por supuesto como creador, compositor, pero quiero mencionar algunos. Pelotero a la bola, glorioso San Antonio, que ahí es un hito, ¿no? Ese es el himno. Bueno, es que le cua, dime si te gusto, vehículo tu carrito, y ahí hago. Pero saber un poquito, a ver, ¿cómo han sido tus comienzos saliendo de Cuba hacia 1961? Si tengo bien el dato, azotada por esa tiranía castrocomunista, bueno, que hoy sigue. Y llegas, a ver si primero a Colombia y luego a Estados Unidos en busca de nuevos horizontes. A ver, nos instalamos un poco en ese tiempo y ilústranos, cuéntanos cómo fue aquello. Bueno, yo salgo de Cuba a instancias de la Juventud Estudiantil Católica. Yo era miembro de la Juventud Estudiantil Católica y entonces seleccionaron unos cuantos miembros para sacarlos al extranjero a estudiar y a prepararnos para regresar a Cuba y luego continuar nuestra labor de apostolado, ¿no? Y entonces fuimos a Colombia, fuimos un grupo de los cuales muchos de ellos están aquí en Miami. De allí, de Colombia, se demoró un poco la visa. Yo estaba supuesto a ir a, ay, se me olvidó ahora, ¿dónde era el país? En Europa. Y nunca, la visa nunca llegó. Entonces vine a Miami y aquí me quedé y empecé en la música. Ahora, yo quiero destacar ahí, porque estuve leyendo también, querido Carlos, y se habla. Campamento a través del programa Pedro Pan, donde serviste, y yo esto lo quiero destacar, como instructor y consejero atendiendo a los niños que llegaban sin sus padres y en ratos libres compartía esta pasión por la música, que es un lindo dato, ¿no? Porque la música une, la música... Exactamente. Así mismo fue. Así mismo fue cuando regresé aquí a Miami. Vine a Miami, entonces empecé a trabajar con Monsignor Walsh, con la Juventud Católica, en el programa de Pedro Pan. Yo era instructor, tenía a mi cargo una serie de niños que los padres no habían venido, venían solos, y yo los atendía, los cuidaba. Éramos como unos sargentos del ejército, ¿no? Con un pelotoncito. Entonces, así, estuve un tiempo allí, ya tenía pasión por la música, y entonces me ponía inclusive a enseñar a algunos de ellos a tocar la tumbadora. Eso es una bestia, qué lindo, qué lindo, porque estamos hablando de principios, de valores, de unidad, de acercamiento, y era pasión por la música, indudablemente. La música me acercaba a ellos, tú sabes, me buscaban, vamos a tocar, y vamos a cantar, y vamos a hacer cosas, y uno de ellos se hizo profesional, después, más adelante. Sí, claro. Willy Chirino también estuvo en estos campamentos, compartimos mucho, compartimos mucho, y ya luego, pues, me dediqué completamente a la música. Y ahí hasta el día de hoy. Bueno, y hablando de la música, estamos ya cerca de los 50 años, 50 años de los sobrinos del juez. Esta agrupación que realmente es histórica, pionera, y bueno, yo quiero, por supuesto, que nos cuentes saber cómo, cuándo, dónde nacen los sobrinos del juez, junto a Carlos Oliva. Bueno, los sobrinos del juez nacieron en Nueva York, en el año 67. Yo había trabajado ya con el maestro Julio Gutiérrez, una gloria de Cuba, gran compositor, había trabajado unos cuantos años con él, y ya me independicé, formamos un trío, y ese trío le llamamos los sobrinos, pero los sobrinos de quién, entonces empezamos a buscar. Sí, quién, los sobrinos de quién, entonces, Sammy Davis Jr. en esa época tenía un programa, estaba en un programa de televisión, y él tenía una frase que decía, Here comes the judge, ahí viene el juez. Entonces, dijimos, los sobrinos del juez. Y eso se pegó, y la gente, muchos pensaban que nosotros éramos unos chicos malcriados, que teníamos un juez, que nos perdonaba todo lo que hacíamos malo. Ahí interrelacionar. Sí, un poco de palanca ahí. Claro, claro, claro. Y así surgió el nombre, al venir a Miami, el nombre surgió en inglés, The Judge's Nephews. Claro. Pero al venir a Miami, entonces ya los cubanos que nos seguían aquí no sabían pronunciar The Judge's Nephews, era un poco difícil. Claro. Y entonces, pues, empezaron a decirnos los sobrinos, y o los sobrinos del juez. Y ahí quedó. Y ahí sí quedó, y hasta el día de hoy. Qué lindo. Bueno, felicitaciones por los 50 años que se aproximan, ¿no? Por supuesto que eso es todo un hito, como yo bien consideraba. Y hablando de esta cuestión, yo leí que también, bueno, en los comienzos han hecho una larga temporada en Las Vegas, y que la bella mega actriz de cine estadounidense, Connie Stevens, le llamó la atención ese sonido que decimos pionero único, ¿no? En aquel momento de los sobrinos del juez. Sí, 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 sí. Connie, ellos venían a trabajar, tenían su show aquí en el Fontainebleau, en Miami Beach. Sí, tan tradicional. Sí, y entonces cuando terminaban el show, venían a un lugar donde tocábamos nosotros con el trío, que se llamaba The Forge. Entonces, allí ellos venían y se tomaban su trajito y eso. Y hasta una noche que se le ocurre a Connie, le dijo, al director musical, ¿qué te parece si los incluimos en el show nosotros, a ellos tres? Y ahí nos fuimos con ellos para Las Vegas, y yo creo que fuimos el primer grupo cubano-americano de aquí, de Miami, que trabajó en Las Vegas. Y de allí la trascendencia luego internacional. Han sido pioneros también en eso, ¿no? En recorrer distintos escenarios tan importantes. Sí, sí, fíjate, a Europa hemos viajado a España y a Estocolmo. Ah, también, bueno, qué maravilla, justo ahora que nos están escuchando a través de la tertulia de Estocolmo. Bueno, fue uno de los primeros lugares que fuimos cuando salimos al extranjero, ¿no? Trabajamos en una discoteca allá dos fines de semana y había muchos cubanos allá. Claro, los que en este momento también estarán escuchando, identificándose con tus ritmos, con esta voz y con esta trayectoria realmente impresionante. Ahora, tus recorridos y presentes son maravillosos, Carlos. Me detengo en 1974, allí aparece el nombre de Emilio Estefan, admirador de los sobrinos del juez, pidiéndote colaboración. A ver si podías ayudarlo para grabar un disco con el surgimiento de aquel grupo ya legendario, Miami Zone Machine, que también ingresaba por entonces en las voces Gloria Estefan. A ver, ¿cómo recuerdas aquel tiempo? ¿Qué lugar guardan en tu galería de momentos vividos? Porque ahí hay un video recorriendo YouTube donde incluso está Gloria y Emilio hablando, mencionándote como padrino musical y de bodas también. Ah, sí, claro, claro que sí. Nuestra relación fue una relación muy bonita. Emilio estaba, me insistía, Emilio es un tipo muy persistente. Entonces me insistía, Carlito, Carlito, yo quiero grabar, ayúdame para grabar, yo quiero grabar un disco. Al fin lo llevé a mi sello disquero, en aquella época yo estaba firmado con audio latino, un sello de Tomás Fundora, y Fundora me dijo, Carlos, si tú quieres grabarlo, yo te doy el presupuesto, y dos mil pesos fue lo que me dio. Entonces, con eso... Con eso hicieron magia. Magia, hicimos magia, y el primer tema que se grabó, que fue un tema escrito por Luis Serrano y Raúl Murciano, que eran miembros del grupo, ese tema pegó fuertemente en la radio, y como todo el mundo los conocía, pues aquí en Miami el tema fue un furor, y de ahí en adelante hicimos otros tres discos más. Digamos entonces que con el gran éxito de Miami Soul Machine, Emilio y Gloria, que hablan también de ti, pero te deben, la verdad que mucho de esa estrella que ellos tienen, porque eres un gran creador, un gran compositor, y además, lo sé también por amigos en común, que eres muy abierto y entregado a colaborar siempre con tus compatriotas, y con tus colegas artistas, y eso merece también un mérito muy especial para ti, así que yo te felicito por eso especialmente. Gracias, 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 Leandro. Me gusta mucho ayudar aquí, mucha gente, aquí vienen, llegan los músicos de Cuba, y llegan de otros países, y cuando conversan con sus amistades y sus cosas, yo he oído, ¿no?, que le dicen, tienes que llamar a Carlos Oliva, que él te puede ayudar. Está como un nombre de referencia, como común, claro, pero eso es muy bueno porque tú ahora tienes una, decía, lo reitero, una gran trayectoria internacional, bueno, proclamas, premios, condecoraciones, todo, pero así y todo persiste en ti una entrega y una humildad que a veces no es similar a otros artistas, y esto no es una crítica, ¿no?, sino decir, a veces llegan a determinado momento y a lo mejor, volando en determinados egos, pierden un poco el suelo. Ajá, exacto. Entonces eso no hay que hacerlo porque, bueno, uno es también en virtud de la elección y el apoyo de la gente, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Yo siempre he sido el mismo, y mis músicos y todos, te lo pueden confirmar, mis músicos llevan, Camilo Valencia, mi director musical, lleva, qué sé yo, a ver, casi treinta y pico de años conmigo o más. Bueno, eso habla muy bien de ti. Y entonces, esta es su banda también, y Jackson King, el americano que toca el piano con nosotros y canta también, también lleva veintinueve, treinta años conmigo. Sí, sí, ahí ha mencionado a alguien recién, y yo quería preguntarte también porque... ¿Me está adelantando a alguien? No, no, está bien, está bien, está bien, porque vamos a recorrer todo aquí en la tertulia de Estocolmo, en este reconocimiento que queremos hacer especial para Carlos Oliva, con motivo también de los 50 años de los sobrinos del juez. Pero no, hay una canción que me hicieron escuchar en estos días por la que quería preguntarte, canción de amor y no de protesta. Yo quiero saber cómo surge eso, por allí, el amigo en común, Arturo del Monte, me la hizo escuchar y yo digo, bueno, por supuesto le voy a preguntar, le quiero consultar esa bella interpretación y esa letra. A ver, adelante. Bueno, ese tema, en un momento de nostalgia patriótica, vamos a llamarle, se me ocurrió la letra esa, ¿no? Una canción de amor, no de protesta, para decirle a nuestros amigos y los compañeros hermanos cubanos que los queremos, los que están allá, que no han podido salir, por aquellas razones, no todos son buenos, hay otros que son malos. Claro, porque sí, ahí yo mencionaba al principio lo de la tiranía, Castro Comunista, porque ahí estamos con un tema, porque aquí está la lucha también por querer que Cuba sea libre, ¿no? Definitivamente, no es una cuestión de odio ni de otra cosa, sino de querer que nuestros hermanos puedan vivir en libertad y no sufriendo necesidades, ¿no? Ahí el amor tiene que ver con eso también, ¿no? Exacto, ahí es donde está precisamente la hermandad y el amor, no la protesta de que tú estás allá, yo estoy aquí y no has venido para acá. Ahí está. Entonces le pasé la letra a Jackson King, el pianista del grupo, le dije, Jack, porque yo quería hacer algo diferente, no quería hacer una salsita, que la gente bailara y quería hacer una cosa más seria, más... Entonces se la di a Jack, le dije, Jack, ponle música a esto, y Jackson en su mentalidad y en su estilo americano hizo esa balada, ¿no? Que la cantamos él y yo a dúo y cada vez que la hacemos él tiene que terminarla porque a mí se me hace un nudo y me emociono. Claro, bueno, tú eres el padre, yo creo que las canciones son como hijos, ¿no? De uno, entonces... Sí, sí, sí. Y irremediablemente, además, el sentimiento especial que tiene, desde luego, ¿no? Sí, sí. Pero, a ver, 1979, tú fundas tu propia compañía disquera Causa Común, ahí produciendo a grandes colegas. A ver, nos remontamos un poco a aquel tiempo, ¿cómo fue? Bueno, tuve una época, después de Glorioso San Antonio, nosotros que pegamos bien fuerte en Latinoamérica, cuando regresamos de esa gira, estuve en Guatemala, en todas partes, estuve en toda Centroamérica, regresamos y yo estaba un poco cansado, entonces quise cogerme un descansito, ¿no? Yo siempre he sido el manager, el director y todo, y me atormentaba eso un poco. Entonces decidí, empecé a producir otros grupos, había varios grupos aquí en Miami que no habían salido, que eran buenos y no habían salido a la Florida, ¿no? Claro. Entonces, el grupo Clouds, por ejemplo, y dije, vamos, voy a empezar a grabar. Entonces grabé a Clouds, ya tenía la experiencia de Miami Sound Machine, entonces grabé a Clouds, grabé al grupo Friends, que era otro grupo muy bueno, grabé a otro grupo salsero, Hernán Gutiérrez, donde puse a mi hermano Javier, que en paz descanse, a cantar con ellos. Empecé a crear, y de ahí sale Common Cause Records, Causa Común, tratando de darle, o sea, grabé a William Sánchez, el director musical de Sábado Gigante. Oh, claro. Con la charanga Sánchez, porque él era charanguero, él fue miembro de los Bambam. Entonces, una serie de excursiones que hice, musicales, que me sacaron, o sea, me gustaba mucho eso. Pasé por esa etapa de disquero, pero empezó el problema con el petróleo, la escasez de petróleo, los discos se pusieron carísimos. Entonces, ya yo decidí volver a formar mis sobrinos del juez, y con el grupo Friends, que es uno de los grupos que había grabado, formé los sobrinos del juez usando casi todos esos músicos, y de los cuales Camilo es uno de ellos. Ahí está. Sí, es todo un tema también, tema de la industria musical, ¿no? Porque es muy cierto, yo lo veo, lo noto con las entrevistas, ¿no? Que en un tiempo también las grandes discográficas, con el disco, luego con el CD, ¿no? A un artista lo grababan, si entraba a esas multinacionales, y se editaba desde Argentina hasta Japón, ¿no? Y hoy son otras las reglas, con el tema del internet y todo lo demás, ¿no? Y además, no hay una fortaleza igual de las discográficas decididamente. El disco, el grupo Clouds, el primer tema que grabé con el grupo Clouds, le llamamos Disco Tango, porque estaba el disco en esa época de moda, entonces hice un popurrí de tangos argentinos, lindísimo. El disco duraba 11 minutos, fíjate, 11 minutos duraba el popurrí ese. Y la gente me decía, eso nosotros lo van a tocar en el radio. Bueno, sonó en Argentina, sonó en todas partes, el radio lo tocaba aquí, los disc jockeys ponían el disco y se iban a conversar por teléfono. Bueno, señores, esto es pionero, innovación, así que para mí una alegría enorme poder compartir esta anécdota. Bueno, recién me mostrabas algo en el sur de América. En Brasil vendiste junto a los sobrinos del juez más de 300.000 placas con el CD Caribbean Dance, y ese tema que sigue muy vigente, pero la interpretación y esta maravilla de Caribbean Dance con la Macarena es inigualable. Digo yo, no, no, podrán surgir muchas cosas nuevas, pero nunca se podrá imitar. No, no, ese tema se pegó fuerte, fuerte, fuerte en Brasil. Bueno, llegamos a Brasil a tocar un evento y nos quedamos, creo que fueron como casi tres meses. Pues todo, a ese le pusimos el I Don't Know Tour, porque, pregúntame, ¿y dónde están tocando mañana? I Don't Know, pero esa noche llegaba una llamada por teléfono. Sí, inmediatamente. Mañana ya está de parte. Es como un delivery haciendo. Sí, 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 y los programas de televisión, que estaban ya todos buqueados, completos, quitaban a alguien para ponernos a nosotros. Qué lindo. Así, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y a ver, entre tantos éxitos musicales destaco, con el bolsillo pelado, el pescado, otro clásico ahí, ¿no? Muévete, Rumbero Soy. Hay una canción muy difundida en las redes sociales, que yo quiero preguntarte por eso también, que habla de, dice, jama y libertad, tributo a Panfilo. A ver, ¿qué tiene esa canción? En realidad, cuando se habla de jama, significa comida, almuerzo, ¿no? Sí, nosotros decimos jama. Sí, explicamos para los docentes que no son cubanos. Exacto, los cubanos dicen, voy a jamar, voy a comer, jama. Jama es comida. Entonces, eso es lo que decía Panfilo, el negrito que cogieron preso, que estaba borracho, ¿no? Y le dijo al camarógrafo, grábame, fírmame ahí. Y decía, aquí lo que hace falta es jama, jama. Y formó el libro. Un reclamo social y una canción que quiere mantener ese testimonio, reflejar todo eso a través de la letra de la voz. De que había hambre, ¿no? Exactamente. Y entonces, inmediatamente se me ocurrió y le escribí el tema y lo grabamos y fue un éxito. A la gente le gustó y lo apoyó a él. Es bueno el apoyo, ¿no?, a estas cuestiones y la trascendencia. Porque el poder de fuego, como digo yo, que tiene una canción, no lo tiene nada, entra a todos los lados y además la misma gente la hace trascender, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, las... Tengo temas, por ejemplo, del pescado. Es un tema de doble sentido. Sí, sí. Pero si tú ves, las señoras, las señoras ya mayores vienen y me dicen, oye, toca el pescado, toca el pescado. No, no, no falta nunca el concierto. Claro, claro, claro. Bueno, a ver, Carlos, han recorrido con los sobrinos del juez, lo hablábamos recién, los Estados Unidos, América Latina, Europa, pero hoy por hoy hay un tema que ya se instala como un clásico, yo decía por ahí como un himno de Miami, ¿no?, con proyección internacional, porque aquí hay multiculturalidad, así que no, esto te siente, ¿no? Un pintoresco. Pero claro que sí, claro que sí. Y bueno, justamente, no hay nada como Miami, a ver, ¿cómo se concreta eso? Mira, se concreta el maestraso Jorge Luis Piloto, mi gran amigo, por muchos años me venía diciendo, Carlos, ¿cuándo tú me vas a grabar un tema? Tú no me has grabado, a mí todo el mundo me ha grabado y tú no me has grabado. Entonces, nada, por razones que yo siempre escribo mis cosas, eso. Pero entonces le dije, vamos a escribir un tema juntos y vamos a grabarlo. Y Miami necesita una canción. Entonces ahí nos reunimos y escribimos nada como Miami. Y ahí está, el ritmo, el espíritu de la ciudad, es muy bonito el tema, ¿no? Lo representa como nadie, digo, al escucharlo uno hace un recorrido auditivo y casi que imaginario visual por la ciudad y su gente. Exactamente, exactamente. El tema describe como, sobre todo los cubanos, ¿no? Que Miami era americano completamente hasta que llegamos aquí los cubanos. Entonces los cubanos empezamos a luchar y a montar los negocios y a traer nuestra cultura y nuestros plátanos maduros y las cosas y la comida, el lechón. Y entonces los demás países empezaron a incorporarse a ese movimiento y entonces, por eso Miami se ha convertido en esta ciudad tan pintoresca. Que tiene el Little Havana, tiene el Little Venezuela, el Little Haití, cada país tiene su zona y nos reunimos todos en una cosa única, común. Exactamente. Sí, sí. Bueno, a ver, ya cerca del final quisiera saber, bueno, seguramente son muchos, siento los proyectos, pero ¿en qué trabajas, qué sueñas por estos días? Bueno, estoy pasando, yo te diría que quizás no por una crisis, no es una crisis, pero estoy analizando qué está pasando con la música, tú sabes, porque nosotros tenemos un sonido, tenemos unas características, ¿no?, que no son las mismas de lo que está pasando musicalmente hoy en día. O sea, entonces, o le vendes el alma al diablo y haces eso que está pasando, o te mantienes en tu concepto, que yo creo que es lo más, me parece que sería lo más. Bueno, pero uno piensa, reflexiona, tantos años de trayectoria, hablamos de los 50 años, ¿no?, con los sobrinos del juez. Se han mantenido estos 50 años en virtud de ser pioneros, de innovar, pero además de ser creativos y tener calidad en lo que hacen, ¿no? Porque capaz que en estos tiempos, o seguro en estos tiempos, hay mucho pasatismo, ¿no? Como dice, una cosa que suena un ratito y después se acabó, y seguramente ese efecto fugaz también es producto de que no hay una gran calidad, ni en la composición, no juzgo en general, pero en muchos casos sí, ni en la composición ni en la interpretación. Hay una cosa que le llamamos el sonido de Miami, que es precisamente debido a esta juventud que llegó de Cuba en los años 60 y algo, a partir de entonces, esa juventud que llegó de Cuba, que viene con su sabor, viene con su salsa, viene con su cosa tropical, pero sí, arraigada, pero sí, arraigada, pero está encontrándose con la música americana en ese momento. Entonces, esa música americana empieza a influenciar al latino, y entonces tú empiezas a compartir tu mente entre las dos culturas y entre las dos cosas, y ahí es donde entra el sonido de Miami, que empezamos a hacer canciones americanas en salsa, tú sabes, y hacer canciones latinas, cubanas o latinoamericanas, con ritmo de rock y con ritmo americano, y así es como vamos mezclando esas dos cosas que satisface la necesidad cultural, antítica. Claro, porque hay una combinación, pero también no se pierden las esencias y las tradiciones. Eso es lo bueno, que además hay que tener un gran valor para que esa conjunción salga maravillosa y de calidad, y que nunca se, entre comillas, lastime lo que es la raíz, ¿no? Entonces, eso tú lo logras, y muy bien, y por supuesto con los sobrinos de juez, así que yo quiero, una vez más, mis congratulaciones por ello, y todo el éxito por estos 50 años. Para el final, querido Carlos Oliva, quiero un saludo, un mensaje para los hispanos que están escuchando la tertulia de Estocolmo por Radio Uchirka, y especialmente, particularmente, para tus compatriotas, hermanos cubanos exiliados que ahora nos están escuchando en Suecia. Bueno, pues, a todos mis hermanos que están en Suecia, en Estocolmo, les mando un abrazo, les mando un saludo muy cariñoso, espero que pronto tengamos la libertad que deseamos en nuestra patria, y que ustedes sean felices, que sean felices. Los quiero mucho. Muchas gracias. Gracias.